La bandera no se levantó, la jugada seguía y Nahuel reaccionó como un león. Sí, sabemos que esas no se marcan hasta que termina la jugada o que avanza un poco para evitar algún error arbitral. Luego si la podemos ver de nuevo, la rectificaremos bien con Lalo Bricio. Aquí está Enner Valencia, Enner en el amague, en el recorte para Guiñar. ¡Gol! 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 ¡De Ecuador a Francia y de ahí a la portería! Y hoy Enner Valencia da pases, mete goles. Es otro, el jugador del equipo de Tigres. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Tigres gana 3 a 0. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!